Hola, hola, yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja, pero en un nuevo año. Pero continuamos con la misma visión, con el mismo entusiasmo de leer sus cartas y poder procesarlas a la luz de la Palabra de Dios. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast por YouTube, por Spotify y que pueden enviar sus cartas a cartas a edja.gmail.com Pero sin más, vamos a comenzar con esta carta. Dice lo siguiente. Buenas tardes, Edja. Espero que estés bien. Me sentí un poco nerviosa escribiendo esto, pero decidí enviarte esta carta de todos modos. Espero que puedas darme algún consejo. Yo también espero. Soy una mujer de 30 años, soy casada, tengo dos trabajos, cuentas que pagar, etc. Es decir, muchas responsabilidades. Mi esposo y yo ambos somos cristianos y servimos en la misma iglesia local. He intentado aumentar mi compromiso con la iglesia, pero esto significa que muchas veces tengo que ir a la iglesia todas las noches luego de mi jornada laboral a tiempo completo. También significa que tengo que levantarme sumamente temprano los domingos y llegar a la iglesia a las 8 de la mañana. Siento que casi todas mis noches están llenas de clases, reuniones y servicios en la iglesia y todos los domingos me toca servir, por lo cual entro a las 8 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. Trabajo algunos sábados y esto me hace sentir que no tengo un fin de semana, que no tengo tiempo para descansar bien, para volver a trabajar el lunes. Una de las razones que me hizo ser sumamente comprometida con la iglesia es que deseo una posición ministerial específica y sé que el compromiso me puede hacer este sueño realidad. Vivo con miedo de no cumplir con el propósito de Dios, de no sentirme que al fin llegué a cumplir su llamado. No quiero morir pensando que no cumplí lo que Dios tenía para mí y siento que esta posición ministerial a la que aspiro va muy bien conmigo. He tenido esta posición en mi corazón por mucho tiempo y pienso que si Dios no me estuviese llamando a eso, entonces no estuviese este anhelo tan fuertemente en mi corazón. También reconozco que me comparo mucho con personas más jóvenes que yo, que han hecho mucho para Dios. Me hace sentir mal y avergonzada porque pienso que debo hacer más. Soy muy propensa a la comparación en ese sentido. Además, soy una persona que no le gusta sentirse invisible y rechazada. Pienso que la iglesia espera de mí el mismo compromiso que le exigen a los servidores que tienen 20 años y aún están estudiando. No están casados, no pagan sus propias cuentas, no tienen trabajo a tiempo completo, etc. Y por eso me siento con coraje y frustrada. Me siento enojada al pensar que una persona muy ocupada no tiene las mismas oportunidades para utilizar los dones que Dios le dio en su iglesia local debido a que la iglesia exige demasiado. Quiero servirle a Dios, pero me siento sin energía. Siento que este Dios oirá a la iglesia tantas veces en semana. Me toma de mi tiempo con mi esposo, con mi familia y el tiempo de descanso. No quiero anhelar una posición ministerial para ser vista y reconocida, pero no sé cómo trabajarlo o disminuir ese sentimiento. No quiero sentirme cansada para las cosas de Dios y tampoco quiero sentirme como un fracaso si incumplo con el plan de Dios para mi vida. No quiero llegar a ser viejita, mirar atrás y sentirme mal y arrepentida porque no hice lo máximo para Dios. Es una de mis mayores preocupaciones. Espero que leas esto. Me encantan tus videos y gracias por dejarte usar. Por Dios. Miren, yo quería leer esta carta y hablar sobre esta carta. No solamente por la persona que envió la carta, sino porque creo que es una triste realidad para muchas personas y esto es algo que no sé por qué sucedió. No sé en qué momento la iglesia, no todas las iglesias, pero muchas iglesias se han convertido así. Justamente también la iglesia que mi esposo y yo antes asistíamos era igual, era constantemente estar haciendo. Constante había eventos, constantemente había juntas, constantemente teníamos que reunirnos para eso y ahora teníamos que hacer esto y teníamos que hacer esta actividad y era un constante hacer. Y déjame decirte algo. Y esto no te lo digo para salte de esta iglesia. En lo absoluto. Pero a veces nos involucramos tanto en esta mentalidad que las iglesias ponen esta presión de hacer que nos damos cuenta que eso no viene en la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que en la Biblia cuando nos habla de la iglesia no era esta institución que absorbía los miembros 24-7. O sea, estás diciendo que no tienes tiempo para descansar, no tienes tiempo para tu esposo. Y ya en esas dos áreas estamos errando. La palabra de Dios nos habla sobre el descanso, la importancia del descanso, nos habla de la prioridad del matrimonio y también por eso dice, los que están casados ya no tienen el mismo tiempo para la iglesia porque ahora tienen otras responsabilidades y otras prioridades. Eso no significa que no podemos servir, que no nos podemos involucrar, que no podemos ser parte de la comunidad de la iglesia, sino que significa que ya nuestro tiempo se va a otras cosas. Imagínate que estás trabajando tus, no sé, ocho horas del día y después vas corriendo a la iglesia. Y en qué momento atiendes a tu hogar, en qué momento atiendes a tu marido. Y viceversa, o sea, si tu esposo está igual, en qué momento él atiende al hogar, en qué momento él te atiende a ti, en qué momento descansan, en qué momento ven por su familia y por sus necesidades y están constantemente corriendo buscando qué hacer. Y como te digo, yo sé que a veces esto viene muy arraigado a la cultura tanto del país como de la iglesia, de la manera en la que corre en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo en estas iglesias que sobrecargan a las personas porque honestamente creo que muchas veces, y no digo que siempre, no digo que todas las iglesias no conozco a tu iglesia, pero muchas veces se pierde el enfoque del por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo estamos haciendo. A veces se vuelve esta carga simplemente, y tú lo mencionaste muchas veces, sentir que tengo que hacer. Y en Dios algo, y créeme, te lo dice una persona que lucha con el constantemente sentir que tengo que hacer en todas las áreas de mi vida. Que siempre tengo que andar así, que mi esposo a cada rato me confronta y me sienta y me dice, tienes que descansar, tienes que aprender a parar. Te lo dice esta persona. Algo que más he aprendido, conforme voy leyendo la palabra de Dios, conforme rindo este lado de mi carne a Dios, es darme cuenta que es parar más de hacer y depender más de Dios. Porque a veces sentimos que está en nuestro poder hacer tantas cosas, lograr esta meta, lograr esta posición ministerial, que la gente reconozca mi trabajo. Y llega un punto que estamos haciendo mucho y no estamos avanzando nada, que nos estamos quemando, que estamos sin energía, que estamos frustrados. Entonces yo me pregunto, ¿estamos haciendo lo más sabio? ¿O estamos simplemente yendo con el flow de todo esto? Y te lo cuento porque nuevamente, lo experimentamos mi esposo y yo en la iglesia en la que asistíamos antes. Y eso fue algo que se tuvo que también hablar y expresar en algún momento, especialmente porque en la ciudad que nosotros vivimos, el tráfico es horrible, las distancias son bastante largas y querían regularmente hacer eventos durante la semana y la gente no estaba yendo. ¿Por qué? Porque el evento lo hacían a las 6 de la tarde. La gente salía a las 5. Tomaban unos 30 minutos para llegar a la casa de la persona. Imagínate tener que ni alcanzar a comer ni nada porque logran 30 minutos a la iglesia y la gente decía no puedo sacrificar mi tiempo con mi esposa, mi esposo, mis hijos, el descansar del trabajo y mucha gente decidía no ir y la iglesia tuvo que entender que se tenía que hacer eso en los fines de semanas y a veces porque si no también en qué momento la gente descansaba, en qué momento la gente invertía en sus familias porque constantemente su tiempo era absorbido por la iglesia. Mis primeros meses de casada y se lo tuve que entregar a Dios porque no teníamos casi tiempo para nosotros porque todas las tardes había algo, había una reunión, teníamos que ir ahora a reunión de jóvenes, reunión de los adolescentes, reunión con los líderes y luego teníamos una noche que era la reunión de los jóvenes que nosotros dábamos en nuestra casa y luego la reunión de adolescentes que nosotros dábamos en casa de alguien más y luego el fin de semana era la reunión general. O sea, era exhausto, era nuestro tiempo no se daba. Y yo sabía que esa no era la manera en la que se tenía que hacer pero esa era la temporada en la que estábamos y lo acepté y traté de hacerlo de la mejor manera posible. Y te cuento esto para que veas que no te lo estoy hablando desde... Pues yo pienso, o sea, lo he vivido y te entiendo que existe esto pero quiero que sepas que de esto no depende ser usada por Dios o no. Y eso es algo que quiero indagar más profundo en esta carta porque hay varias cositas que me llamaron la atención. Lo primero es que estás diciendo una de las razones por las cuales estás siendo sumamente comprometida con la iglesia es porque tienes un deseo de una posición ministerial en específica y que tú sabes que hacer este compromiso puede hacer una realidad con esto. Y dices, vivo con miedo de no cumplir con el propósito de Dios, de no sentirme que al fin llegué a cumplir su llamado. Déjame decirte algo, tu llamado y tu propósito no se encuentran en una posición ministerial. Ser usada por Dios no se encuentra en una posición ministerial. Se puede desarrollar de esa manera totalmente, pero no se encuentra ahí. Y nuevamente, y te lo repito y te lo voy a decir 30 mil veces, a veces perdemos el enfoque de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo porque así se nos ha enseñado en nuestro alrededor. El ser usados por Dios no tiene nada que ver con la influencia de las redes sociales, no tiene nada que ver con qué posición tenemos en la iglesia, con cuál es nuestro grupo cercano a nuestra iglesia, qué tan relevante es nuestra iglesia. La Biblia es muy clara y nos da un llamado a todos a ser discípulos por todas las naciones, conocer a Cristo y hacerlo conocido. Y esto se puede cumplir en tu rol de esposa, se puede cumplir como madre, se puede cumplir como empresaria, se puede cumplir en tu iglesia local, aún sin una posición ministerial, se puede cumplir en tu campo laboral, se puede cumplir en tu vecindad, se puede cumplir en todas partes porque no está atado a una posición, a una carrera, a algo en específico, sino que en todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Imagínate a una mamá que tiene tres hijos corriendo, ¿tú crees que va a tener el tiempo de la misma manera que una persona soltera? ¿Para involucrarse full en la iglesia? No, porque tiene la responsabilidad del hogar, está su esposo, están sus hijos, pero ¿sabes qué? Ese llamado a ser discípulos lo puede desarrollar con sus hijos, puede a ellos instruirlos en los caminos de Dios, porque para eso fue llamada. Y tú estás diciendo aquí que ese es el miedo que te da como de terminar la carrera, el fin de todo y llegar a darme cuenta que no cumplí su llamado. Pero su llamado es que tú vayas y prediques el evangelio a las personas que no lo conocen. Y aquí es donde entra a veces mi conflicto que te menciono como con la iglesia, que a veces se encierra tanto en sus cuatro paredes, estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo dentro de la iglesia, que también dentro de la iglesia no se está discipulando, no se está cuidando del corazón de las personas, no está viendo una madurez espiritual de las personas, no se está evangelizando a gente fuera de la iglesia, pero de eventos y de juntas y de reuniones está llena. Pero a eso no nos ha llamado Dios. No nos ha llamado Dios a tener eventos espectaculares, no nos ha llamado Dios a tener la agenda llena todo el tiempo. Nos ha llamado a conocerlo y a hacerlo conocido, a ser discípulos de todas las naciones. Y creo que es sumamente importante que te quites esta venda y esta idea de tu cabeza de que necesitas una posición ministerial para cumplir el llamado de Dios. Porque nuevamente, tantas veces idolatramos aún posiciones ministeriales. Admiramos, oh es que líder de no sé qué. Y tristemente se ve muchas veces esto en la iglesia, donde los líderes andan caminando así, los de la alabanza parecen las estrellitas y se maneja de esta manera. Entonces la gente anhela tener esa posición y tener esa influencia, pero eso no está arraigado al corazón de Dios. Eso no está arraigado a lo que dice la Biblia y sobre todo porque en la Biblia nos habla de estas posiciones que debe de haber en la iglesia y cómo deben de ser las personas que deben de llenar los zapatos de estas personas, de roles de la iglesia. Y muchas veces eso ni siquiera se toma en cuenta y se crea una iglesia a la imagen del hombre en lugar de a la imagen de Dios. Y de verdad que yo te quiero retar que tomes tiempo al procesar lo que te estoy hablando, lo que te estoy diciendo. Que analices tu corazón de realmente por qué anhelas esa posición. Qué es lo que tiene esa posición ministerial que tú crees que esa es la manera de cumplir el llamado de Dios para tu vida. Y te voy a contar para que no creas que te estoy apuntando. Yo aquí también siempre me expongo. Yo recuerdo una vez y esto fue, yo creo que tenía, yo creo que unos 20, 21. Estaba fresquecita, así de que en pasión por Dios. Y yo siempre de que Dios, por favor, úsame. Yo quiero servirte. O sea, mi corazón, no quiero hacer todo por ti. Y recuerdo que en medio de esas oraciones que constantemente le hacía a Dios, un día me entró esta convicción a mi corazón de que yo estaba muy dispuesta a querer servirlo en la iglesia, en posiciones, en eventos, en redes sociales, en muchas cosas. Pero yo no estaba sirviendo en mi casa. Yo veía trastes sucios y en mi mente era a mi mamá. Yo ensuciaba un traste y era a mi mamá. Yo no sentía la necesidad de servir en mi hogar. No era una persona servicial. Hoy en día soy una persona servicial, no todo el tiempo y no siempre, pero soy una persona servicial a comparación de Ed ya hace 8 años. Pero en ese momento fui confrontada porque estaba muy dispuesta a servir y ayudar allá afuera, pero no lo estaba haciendo acá adentro. No lo estaba haciendo cuando nadie me estaba viendo. No lo estaba viendo con las personas que tenía a mi alrededor y con las oportunidades que tenía en ese momento. Y esa confrontación de verdad que cambió mi forma de ver mi vida y darme cuenta que había oportunidades en todas partes. En ese tiempo yo tenía un trabajo y le empecé a hablar de Cristo a la gente de mi oficina. Una vez le hablé a una chava porque ya la vi que estaba preocupada y me puse a orar por ella. Invité a una chava a la iglesia. Empecé a darme cuenta que no era necesario estar allá afuera, sino que donde yo estaba. Y hay una frase, no sé quién la dice, pero que dice que donde tus pies están, ese es tu campo misionero. En tu trabajo, aquí me está diciendo que tienes dos trabajos, ahí puede ser luz. Ay, no, es que aquí no. ¿Por qué no? ¿Por qué en la posición ministerial y por qué no en tus trabajos? Donde hay personas que no conocen de Cristo, donde también se necesita brillar la luz de Jesús. Estamos, no digo que no lo hagas, ¿verdad? No lo sé. Pero estamos bien puestos para servir allá en la iglesia y estar. Pero nos entregamos igual a nuestra casa, nos entregamos igual a nuestro matrimonio, estamos sirviendo de la misma manera y de la misma intensidad en nuestro matrimonio. ¿Qué le estamos dando prioridad y de qué manera estamos viviendo? Y mira, aquí dices que te comparas de los jóvenes y tú y dices, bueno, es que ellos, y mencionas, ¿no? No están casados, no pagan sus propias cuentas, no trabajan de tiempo completo y por eso hay temporadas. Y eso es lo mismo que estaba diciendo Pablo, si no me equivoco, cuando él está hablando de que dice, preferiría que no se casaran, ¿no? ¿Por qué? Y él lo menciona, la persona soltera se puede dedicar 100% tiempo completo a las cosas de Dios, pero la persona casada ya no, porque ahora tiene otro rol que llenar. Entonces tú ya no puedes decir, ay, es que ellos, porque tú estás en una situación totalmente diferente, ahora tú tienes el privilegio y el regalo del matrimonio de construir un hogar con el amor de tu vida, mientras esas personas tienen su tiempo en este momento para enfocarse 100% en Dios, porque cada temporada va cambiando. Y entre más pasa el tiempo, va cambiando aún más. Y siempre dicen, no, y luego llegan los hijos y cambia aún más, porque sabes, y espero, creo que aún tienes hijos, ¿verdad? No me lo mencionaste. Pero algo importante a entender, y no sé su situación con bebés y todo eso, ¿verdad? Pero para personas que estén viendo también este video, es muy triste cuando vemos a pastores, ¡Wow! Que fueron ausentes de su hogar, que desatendieron a sus hijos y a sus matrimonios. Pero acá, cuando Dios les llama, que primeramente su hogar, y después lo demás. No después Dios. Después las actividades y todas las segundas cosas, Dios siempre va en primer lugar. Y eso pasa muchas veces, donde después las personas piensan que para servir a Dios, tengo que estar 100% en la iglesia, cuando en la palabra de Dios nos dice, que primero cuidemos de nuestro hogar, que cuidemos del matrimonio, que cuidemos de los hijos. Hay instrucciones, porque aún también con tu propio matrimonio, con eso puedes honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo? Reflejando lo que se supone que es el matrimonio, que es el amor de Cristo por la iglesia. Por eso cuando se les da las instrucciones a los matrimonios, ¿qué le dicen? Mujer, respeta a tu marido. ¿Y qué le dice al hombre? Ama a tu esposa como Cristo amado a la iglesia. El matrimonio cristiano se supone que debe de ejemplificar el sacrificio de Cristo por nosotros. Que tu matrimonio sea un reflejo vivo del amor de Cristo. Y de esa manera también impactas a personas de tu alrededor. Y por eso te continúo diciendo diferentes ejemplos y maneras, porque de verdad que mi mayor anhelo de todo lo que te puedo decir es que te quites esta idea de que necesitas una posición para cumplir el llamado de Dios. Porque eso la verdad es que muchas personas lo piensan, que necesitan una posición, que necesitan una carrera, que necesitan casarse, que necesitan algo para cumplir el llamado de Dios. Cuando por el hecho de ser hijos de Dios, ahora somos embajadores de Cristo y Él nos llama a que llamemos a otras personas a que se reconcilien con Dios. Esa es la tarea que tú y yo tenemos. ¿Eso está en primera de Corintios? No, 12. Se me fue la cita por completo, pero creo que está en Corintios, si no me equivoco. Pero ese es el gran llamado que tenemos nosotros como creyentes. Tú estás diciendo acá, para como que concluir ya esta carta un poquito, lo último que dijiste, no quiero sentirme cansada para las cosas de Dios y tampoco quiero sentirme como un fracaso si incumplo el plan de Dios para mi vida. No quiero llegar a viejita, mirar atrás y sentirme mal y arrepentida porque no hice lo máximo para Dios. Quiero hacerte una pregunta y no me tienes que contestar, obviamente en los comentarios, pero una pregunta que quiero que tú analices. ¿Cómo está tu tiempo personal con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la Biblia? Muchas veces confundimos hacer cosas para Dios con pasar tiempo con Dios y créeme que a Dios le va a importar mil veces más que tengas una relación genuina y estable con Él a que tu agenda esté llena de cosas. Cuando estés viejita o cuando estés delante de la presencia de Dios, créeme que lo último que Dios te va a preguntar es a cuántas actividades de la iglesia te registraste porque ese no es el punto, eso no es a lo que somos llamados, ese no es donde se encuentra nuestro propósito. Lo que Dios quiere es que lo obedezcamos, lo glorifiquemos con nuestra vida y que enseñemos a otras personas a hacer lo mismo. Y esto se puede hacer siempre. De verdad que espero que esta carta pueda traerte un poco de paz y un poco de descanso en esta temporada porque no quiero que pienses que el día que por alguna razón no puedas estar tan involucrada en la iglesia, sientas que entonces tu relación con Dios se arruinó, que Dios ya no te ama, que Dios ya no te puede usar. Y nuevamente te quiero abrir mi corazón. Mi esposo y yo pasamos de ser líderes de jóvenes y adolescentes y estar 100% involucrados en una iglesia a empezar de nuevo en una iglesia donde todavía nos está costando agarrar el ritmo en esta iglesia porque también es una cultura diferente porque estábamos acostumbrados a iglesias hispanas y la única iglesia que podemos... Bueno, había varias iglesias de sana doctrina, pero todas eran 100% anglas, americanas, gringas. Y la cultura es totalmente diferente y el trabajo de mi esposo nos ha impedido ir a las reuniones de las parejas que se juntan en la semana porque esos días de la reunión mi esposo llega súper tarde a la casa y nos es imposible ir. Y solamente hasta ahorita estamos haciendo comunidad lo más que podemos. Asistimos los domingos a la iglesia, pero nuestra relación con Dios sigue ahí, sigue estable. Seguimos viviendo para Dios, seguimos conociendo a Dios, seguimos buscando glorificar a Dios porque nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra dependencia de Dios no está ligada a qué tanto hacemos por la iglesia y para la iglesia. Y obviamente queremos involucrarnos y nos encantaría, vemos al grupo de jóvenes y de los adolescentes y hemos hablado de que hoy estaría padre podernos involucrar. Claro que queremos hacer todo eso, pero también sabemos que hay temporadas y que hay tiempos y también estamos disfrutando este tiempo que ha sido totalmente diferente al inicio de nuestro matrimonio porque sé que ahí no se encuentra mi identidad, sé que ahí no se encuentra mi valor como persona, sé que eso no define qué tan cristiana o no tan cristiana soy, qué tanto tengo una relación con Dios o no, porque eso no es definido por mi hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí en aquella cruz. Y quiero que tú recuerdes eso, que no tienes que ganar nada, que no tienes que merecer nada, que Cristo ya lo hizo todo y tú no tienes que hacer nada más que creer y confiar en Él y buscar vivir para Él. Deja de intentar hacer tantas cosas en tus fuerzas y descansa en Dios, descansa en la temporada en la que estás, tal vez en algún momento ya no tendrás dos trabajos y vas a poder tener más tiempo para la iglesia. Pero no descuides tu relación con Dios, tu relación con tu esposo, tu descanso, tu salud mental por intentar llenar la agenda para llegar a una meta que no es la meta que Dios te ha llamado. Dios no te dijo necesitas una posición ministerial, Él te ha llamado a ser embajadora de Cristo y a ser discípulos y eso no se necesita una posición ministerial. Pero hasta aquí mi opinión, mi consejo que puedo dar respecto a esto. Me encantaría escucharlos a ustedes, sus experiencias, porque yo sé que tú no eres la única. Me han llegado varios mensajes y no solamente de cartas, pero en general de personas que están cansadas y agotadas de una iglesia que los ha sobrecargado y no saben cómo lidiar con eso. Así que me encantaría poder escucharlos en los comentarios, leerlos en los comentarios sobre sus experiencias, qué piensan y también algún consejo que ustedes puedan dar. Pero sin más, yo soy Etia y este es el fin de este episodio de Cartas a Etia.